Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VTED. En esta ocasión os voy a enseñar dos balajas Nosferatu. Una de Nosferatu de grupo 1 y 2, bueno son grupo 1 y 2, y son de la Camarilla y es un mazo de abrazo, básicamente experimental, que estoy probando a ver qué tal va, es un poco una fricada, pero bueno. Y el otro mazo es un mazo de sangrado y toñas, con vampiros de saba y mano negra, ¿vale? Bien, voy a empezar por el mazo de Camarilla. Este mazo utiliza 3 Martillet's Tank, que es un primogénito, puede pagar uno de sangre para tener una presa cada combate y nos interesa sobre todo dos de sus disciplinas, ofuscación y dominación, ¿vale? Pues de este vampiro vamos a llevar 3 copias Y del resto de vampiros vamos a llevar una copia. Llevamos un Chester Duboy, con ofuscación Un Tiberius, con ofuscación y... que es lo que vamos a utilizar sobre todo, no vamos a utilizar ni dominación... Bueno, sí, no vamos a utilizar ninguna de sus otras habilidades, pero nos interesa tener vampiros grandes para los abrazos. Grendel, The War Item, ofuscación alzada, y puede mirar las cartas de tu crista, mientras estás ready. Bueno, la habilidad de Tiberius, que no lo he dicho antes, ¿vale? Es que puede mirar la carta, o sea, la primera carta de tu... de la librería de tu presa, de tu presa, durante tu fase de un taxi, está al revés. Grendel, ya hemos dicho su habilidad, tiene ofuscación avanzada. Calebro, ofuscación y Camarilla Príncipe de Nueva York. Si cualquier vampiro más antiguo, controlado por otro Madu Salen, puede robar el título, como una acción directa que Calebro no puede parar. No nos va a interesar la política en este mazo. Sammy, hemos dicho que vamos a llevar ofuscación y dominación. Como veis, los vampiros, los Neuferatus que he utilizado, solo llevan ofuscación. ¿Vale? Agrippina, con ofuscación avanzada. Duke, con ofuscación. Y Coco, que no tiene siquiera ofuscación, tiene potencia. ¿Vale? Y Dimple, Dimple sí tiene ofuscación. A ver, voy a aclarar una cosa. Este mazo, evidentemente, se puede hacer más efectivo con otra crista. ¿Vale? Más adecuada a este tipo de... de baraja. Pero es un experimento que estoy haciendo. Es una balaja que me apetecía montar con Neuferatus Antiguo. Elegí la crista Neuferatu de Grupo 1 porque me gusta, me llama la atención, me parecen chulos los dibujos. Y me apetecía hacerla. Bien, puesta en la crista. Bien. El mazo se basa sobre todo en sacar de Becoming. De Becoming es una acción de más uno sigilo. Voy a acercar aquí para que podáis verla bien. A ver si consigo... Ahí. Es una acción de más uno sigilo y se quiere un vampiro que no sea estéril. Pone esta carta en juego. Se convierte en un vampiro de capacidad cero del mismo clan que el vampiro que actúa. Mueve uno de sangre del vampiro que actúa. O sea, la acción cuesta, como podéis ver, dos de sangre. Puedes mover hasta uno de sangre del vampiro que actúa y ponerle tres disciplinas. Tres cartas disciplinas. O sea, hasta tres cartas disciplinas de tu mano que posee una. Dos o tres. O ninguna. Pero... Si no pones ninguna carta de disciplina, este vampiro se quema. El tema es que este vampiro, aunque te dice que lo pongas en juego, no puede actuar el turno que es invocado. Vamos, dice... This vampire can add this turn. O sea, lo pones en juego y no puede actuar este turno. Y te dice que si no tienes cartas disciplinas que incrementen su capacidad, lo quemas. ¿De acuerdo? Bien, pues, Debecoming, este es el abrazo que vamos a hacer con nuestros vampiros. Vamos a gastar sangre y vamos a ir a la mesa con Debecoming. Todos los que podamos. Este es el mazo de bastante... Bueno, un poco, un pelín. Pues metemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Trece, doce, trece, catorce, quince y dieciséis Debecoming. Como podéis ver, son dieciséis Debecoming. ¿Vale? Este es el eje del mazo. Vamos a invocar abrazos. Muy bien. A continuación, metemos también ocho gobiernos de los no alineados. Gobiernos de los no alineados. Una carta que en dominación básica vas a sangrar con más dos asangrados. Y en dominación avanzada es una acción de más uno sigilo que mueve. Mueves tres de sangre un vampiro en tu región incontrolada que sea más joven que el vampiro que actúa. Pues metemos ocho gobiernos de los no alineados. Ocho gobiernos. Bien. Y dominaciones. ¿Cuántas dominaciones vamos a meter? Pues vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce dominaciones. Igual debería meter alguna. Pero bueno. Vamos a experimentar con estas catorce dominaciones que van a ir en nuestros abrazos. Bien. Más cartas máster. Un par de laberines. Que el laberines lo vamos a utilizar para darnos un más uno sigilo. Un noferatu con tu controles. Porque claro, los abrazos que hacemos, los Becoming, son noferatu. Son del mismo clan que el creador. Así que podemos aprovechar esta carta. Podemos aprovechar los War Station. ¿Vale? Que dice que esta carta, cuando un noferatu anuncia una acción no dirigida, si esta acción es exitosa, el noferatu se endereza. ¿Vale? Y se puede quemar esta carta para movernos fuera a tu un sopor a la región ready. Pues metemos dos wars out. Un The Coven. El The Coven ganamos una fase máster. Cuando lo ponemos en juego. Esto antiguamente no había trifle. Y se indicaba así. Pero el The Coven es trifle, que lo sepáis. En las versiones nuevas. La ponemos en juego y la giramos para mover dos de sangre del blanco a un vampiro ready. Que tú controles. Al final de tu turno, tu depredador coge el control del The Coven. Y va pasando por toda la mesa. ¿Vale? Un hunting ground de los noferatu. Para ir mandando sangre a... Tanto a los abrazos como a los de manuferatu que se nos van ahí quedando sin sangre. Los encrow. Sigilo. Más uno sigilo, más dos sigilos. ¿Cómo vamos a ofuscación? Pues metemos ocho los encrow. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho los encrow. Nueve. Nueve. Nueve he metido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez los encrow. Diez los encrow. Bale the Legend. Esta carta la vamos a utilizar. Sobre todo para... Para darle sigilo. A los abrazos. O a los vampiros noferatu que tenemos algunos que no tienen ofuscación. Hay un par de ellos que no tienen ofuscación. Y solo lo usas por un vampiro ready. Que esté enderezado. Distinto al vampiro que está... Al minion que esté actuando. Que tú controles. ¿Vale? El vampiro que está actuando tiene más unos sigilos. Y solo lo puedes jugar un Bale of Legend cada acción. Además, en superior, este vampiro que utiliza el Bale of Legend puede quemar X adicional sangre para dar más unos sigilos a las siguientes X acciones de tus minions. Que hagan este turno. Y solo a superior se puede jugar uno cada turno. A inferior uno cada acción. Se van a hacer cosas distintas. ¿Vale? Pues metemos seis Bale de Legend. Dos, tres, cuatro, cinco, seis Bale de Legend. ¿No? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete Bale de Legend. Bien. Pasamos a... A los... A los bonding. Que es más unos sigilos, más unos sangrados. Pues metemos... Dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete... Y ocho bonding. Y recordamos que solo se puede utilizar un modificado que aumenta el sangrado. Te lo dice cada carta. Pues ocho. Y para evitar los combates, Assort the Mine. Que es una esquiva con dominación. Fijaos que vamos a utilizar... A ver si lo coloco bien para que lo veáis. Como golpe esquiva. El resto lo ignoramos porque no tenemos la disciplina de la copita. Creo que era mi terceria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete, ocho, nueve, diez. Diez Assort the Mine. Diez esquivas. Se reemplazan. Son mejores que las esquivas normales porque se reemplazan. Conforme la juega. Y esto es... Este es el experimento que voy a probar. De mazo nosferatu de abrazos. Sí. Bueno. En verdad. Si coges la dominación y se la equipas a los nosferatus chicos. Puede que hasta vaya mejor. Pero bueno. Me apetecía probar los abrazos. Y bueno. Echo este balaja. A ver que tal funciona. Bueno. Este es el primer mazo nosferatu. Y ahora voy a hablaros del... Del segundo mazo. Que es un mazo desangrado con... Potencia y destrucción. Y son de Shabba. Bien. La crista que vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Como veis. Vampiros con obfuscación y dominación. Tiene animalismo y potencia. Es un obispo de Shabba. Empezamos con Julio Martínez. Más una fuerza. Y puede quemar un... Un de sangre para tener más un interced contra Camarilla. ¿Vale? Además tiene un botito. Pues bueno. Metemos un par de Julio Martínez. Metemos cuatro Teresitas. Que Teresita es un poco... El eje. No tiene dominación. Pero es... Un serafín de la mano negra. Y tiene más un interced contra Camarilla. Pues metemos cuatro Teresitas. Metemos a Servius, Marius, Pústula. Uno. Que... Como... Bueno. Veis que son todos grupo tres o cuatro. Este grupo cuatro. Teresita era grupo tres. Shabba. Y cada Matusalen gana. Más hay que la mano. Donde hay que el número de vampiros con capacidad. Por encima de siete. O sea. Ya al jugarlo. Pues ahora mismo. Conforme lo juega. Servius te da ya más uno a la mano. Él se incluye en esta habilidad. Vale. Joseph Cambris. Joseph tiene más uno adicional en acciones políticas. Pero... Lo que más nos va a interesar es que tiene dominación. Servius también tiene dominación. No lo he dicho antes. Pero... Va a tener las disciplinas que necesitamos. Extrañamente tiene la fuscación a... A básica. Y sin embargo tiene quimerismo. Te queda ahí... Es tenebración. Te queda un poco loco. Bueno. Es curioso este vampiro. Joseph Cambris. Es un obispo. Tiene su potencia. Fuscación, dominación y animalismo. A básico. Bueno. Pues de Joseph... Es un obispo de Shabba con un botito. Y metemos tres cartas. Aprovechamos la fuscación de la dominación. Que en los Nufaratus no es que haya mucho que tengan estos en los antitribus. Tartey Villak. Que es... Atento que es otro mano negra. Fijaos que... Que... Es Shabba mano negra. Aquí lo... Te lo indica. Y si estás ready. Tú ganas una transferencia extra. Dónde tu fase de influencia. Tiene Fuscación, avanzada y dominación. Y potencia. Y malismo. Como marcan los cámaros. Y es mano negra. Y metemos dos. Y estas son... La crista que vamos a utilizar en el mazo. En este otro mazo. Noferatu. En el de la mano negra. ¿Cuál es la acción principal de este mazo? Pues vamos a Sangrar. Sangramos con Mastreas Sangrado. Mastreas Sangrado con... Verminchannel. Que es exclusiva del clan Noferatu. O de una Matajari. Pero bueno. Básicamente es una acción. Que nos va a costar uno de sangre. Y nos va a meter un Mastreas Sigilo. Para Sangrar. ¿Vale? Pues de esta vamos a meter 10 Verminchannel. ¿De acuerdo? Metemos 10 Verminchannel. 10 Verminchannel. Dishon. Pues... Dishon. Vamos a meter también... Un par de Dishon. Inicialmente... Yo tenía... O sea, yo tenía... Lo tenía medio fabricado. Que en vez de con... En vez de con dos Dishon. Tenía metido 6 o 7 Dishon. Pero... Con un par... Creo que va bien. Porque... No es un mazo... Que quieras... Que quieras... Estrar en combate especialmente. Lo que quiere es ganar... Matando a su presa. Sangrándole. Pero si te hace falta... Entrar en combate... Pues tienes un par de Dishon. O bueno son... Tatu Signal. Esta carta... Va exclusiva para Teresita. ¿Vale? Metes un par de Tatu Signal. Pones esta carta... Y el Seraphim... Puedes ir a esta carta... Para enderezar a otro... Vampiro de la mano negra. ¿Vale? Y... Solo... Un Minion... Solo puede tener un Tatu Signal. No puede tener dos. Me parece una acción muy buena. Vas enderezando a los otros vampiros... De la mano negra. Que tienes en la mesa. Pues metemos dos Tatu Signals. Bien. ¿Para qué queremos... Bloodin? ¿Y para qué hemos metido dos Bloodin? Precisamente para... Convertir a los vampiros... Que no... De nuestro mazo... Que no son de la mano negra... En mano negra. Es una acción de más o menos sigilo. A ver si consigo... Que se vea bien. Eh... Pon la carta en el vampiro que actúa... Y mueve uno de sangre... Del Drop Band a este vampiro. Es una caza que además... Convierte al vampiro en mano negra. Bueno, pues... No es una acción inútil. Porque vas a ganar en esa acción... Un Blood. No está mal. Y encima pues te convierte en mano negra. De acuerdo. Bien. Eh... Metemos un Farmastery. Es una acción... Que... A inferior... Te llevas un Retainer. A superior te llevas un Aliado. Para robar el típico Carton... Que se invoque... O... O a un hombre lobo... Que ande por ahí suelto... Pues lo roba. Para la saca. Nunca va mal. Bien. Un Mr. Wintro. Más un Intercept. Un Raven Spy. Más un Intercept. Pollito. Shallowed by the Night. Obfuscación y maniobra. Es una acción... Es un modificado de acción... Y carta de combate. Pues metemos... Unos pocos. Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete. Shallowed by the Night. Metemos siete. Siete. Shallowed by the Night. Que las maniobras... En este mazo... Son muy importantes. Y bueno... Un poquito más de siglo. No viene bien. Bien. Conditioning. Bueno. Pues... Conditioning... Es como vamos a sagrar... Con nuestra dominación. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Conditioning. Siete. Conditioning. Bonding. Pues también metemos algún bonding. Uno. Dos bonding. Un par de forestal wind destruction. Y este es el sangrado adicional que vamos a ir metiendo con la dominación. Muy bien. Draw... Eh... Draw Point Network. Para... Descartamos siete cartas en el cementerio y buscamos una carta que no haga falta. Requiere un... En nuestra biblioteca. Requiere un vampiro de la mano negra. Pues bueno. El típico demon instructor del magi antiguo. Eh... Information Network. Más uno interceptar. Eh... Para... Un noferatu. Interceptar. Un hunting ground de los noferatu. Watch over for right for two. Ponemos esta carta en juego. Y durante... La fase de descarte. Podéis ir a esta carta. Y endereza un vampiro de la mano negra. Pues... Muy bien. Cadete. Pues metemos un par de cadetes. Dos cadetes. Es una carta. Es trifle. Y... La ponemos un vampiro en la región incontrolada. Y... Que no sea mano negra. Y convertir... Y cuando salga al juego. Pues será mano negra. Pues también lo vale. Un par de ellas. Noferatu kingdom. Que durante la fase de influencia. Lo giras. Y mueves uno de sangre del banco. Noferatu en la región incontrolada. Bastante buena también. Dominaciones. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco dominaciones. Blood Dull. Cometemos una, dos... Tres Blood Dull. Que podríamos alternar con alguna. Vesel. Pero bueno. Tres Blood Dull. Así no nos cuesta. Ministry. Esta carta... Es importante en nuestra baraja. Requiere un vampiro de la mano negra. No la reemplaza hasta el final de la acción. Y... Este vampiro tiene más de un interced. Y si el vampiro que actúa es Shara. Tiene más de un interced. Si este vampiro no consigue bloquear. Lo gira. Después de la resolución de la acción. Y llevamos... Diez Ministry. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ministry, perdón. No, diez. Bueno. Para interceptar. Wackers. Pues llevamos una cantidad de Wackers. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Wackers. Y tres Forza Wackers. Y tres Forza Wackers. Esto es para enderezar, ¿no? Muy bien. Behind...